cuyo currículum es bastante largo, y ustedes lo van a ver en su exposición, la calidad académica que tiene para trabajar este tema del coronavirus. Y está también, me acompaña y le agradezco muchísimo a la doctora María Cristina Rosas que esté con nosotros en este tema tan importante. Quiero decir que María Cristina Rosas no necesita presentación, ustedes todos la conocen, tiene más de 30 libros publicados, y es una internacionalista reconocida no solamente por nuestra universidad, sino también a nivel nacional e internacional. Yo voy a dar una pequeña entrada y como economista he estado siguiendo más allá del efecto que tiene este virus que nace en la ciudad de Wuhan, de la provincia que pertenece a la provincia de Hubei, que está, si hiciéramos en el mapa y lo quisiéramos colocar, tendríamos que estar, está como a una L, a varias millas de Shanghai, y por otro lado a otras millas también bastante lejos de Beijing. Sin embargo, Wuhan es una de las ciudades más importantes en la industria automotriz, es una ciudad donde Toyota tiene varias inversiones, Toyota es una de las empresas más importantes automotrices japonesas, pero también está Honda, está General Motors y otras más, y además no solamente están estas empresas, sino que también es la fabricación de autopartes para coches. Pero además de eso, es una ciudad que tiene vuelos internacionales con otros países europeos, y esto es muy importante porque en la medida en que empieza a surgir ya el virus como una pandemia, pues automáticamente se van a tomar decisiones. Algo que también es muy importante, y todos los aquí presentes sabemos, es que desde este fin de semana inicia el Año Nuevo Lunar, el Año de la Rata, y es un momento en que todos, así como en el mundo nuestro, iberoamericano, la Navidad es muy importante, es un evento familiar y también de amigos, pues en este momento, desde la semana pasada, empieza un movimiento donde se mueven muchísimos millones en un país donde la población es de 1.3 billones. Entonces, este virus lo que ha causado es realmente necesidad de plantear ciertas políticas públicas por parte del gobierno chino y que empieza a afectar a nivel económico, pero no solamente a nivel interno de China, sino también a nivel global. Tan es así que desde la semana pasada empiezan a caer los indicadores financieros, el Nikkei y el Hanschen, ¿verdad?, de la Bolsa de Shanghái, pero además también empieza a haber un declive en los mercados emergentes y una noticia que vale la pena destacar es que el tipo de cambio que había estado alrededor de 6.7, 6.8 en China rozó los 7 yuanes por un dólar el día de ayer. Entonces, esto está causando a nivel internacional, pues, una gran inquietud, porque gran parte, simplemente las cadenas como Starbucks y McDonald's en Wuhan ya cerraron, pero también están cerrando a nivel nacional, a nivel de China, más de la mitad. Y esto se está acelerando. Están muchas de las personas que trabajan en el centro financiero, también en Shanghái, los han mandado a hacer home office, como dicen, o sea, están trabajando desde la casa. Y por el otro lado, vuelos como British ha cancelado sus vuelos a Wuhan. La otra, Lufthansa, también canceló los vuelos. No así Air France y KLM, que sigue teniendo los vuelos Shanghái y Beijing. Pero esto realmente, bueno, la noticia con la que nos despertamos desde anoche y el día de hoy es un crucero de más de 3.000 pasajeros, 4.000 con toda la tripulación, está parado porque han detectado, había turistas chinos y han detectado a dos personas. Entonces, eso está creando no solamente un ambiente psicológico, pero en un panorama donde la economía a nivel mundial no logra despuntar como antes de la gran crisis. Ustedes han recibido una pequeña nota de esto que les acabo de decir en relación a los indicadores, en relación a cómo también se está cerrando, pero más bien es solamente una entrada desde el punto de vista de cómo este virus está afectando y nos está afectando a pesar de que días antes del discurso que dio Trump en el foro económico de Davos, donde manifestaba que se había firmado el acuerdo con China y esto mejoró las expectativas y que también el tratado del T-MEC se ha firmado el día de ayer. Bueno, independientemente de esto, pues el virus viene, el coronavirus viene a afectar de alguna manera las expectativas macroeconómicas a nivel mundial. Bien, le doy la palabra al maestro Benjamín Ruiz. Por favor, maestro. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación, la oportunidad de estar aquí compartiendo un poco. Yo voy a hablar de lo que hace y no hace nuestro país en este tipo de problemas. Y voy a referirme a qué pasó en 2009. En 2009 tuvimos una pandemia sumamente seria de virus de influenza AH1N1, que se supondría que debiera haber generado políticas públicas de importancia para salvaguardar la salud pública, precisamente. Y nos encontramos con que ha habido muy poco trabajo en ese sentido. Hay un plan institucional de emergencias y desastres en el Seguro Social de 2016, pero habla en general de todo tipo de emergencias y desastres, incendios, sismos, etcétera, etcétera. Bueno, de los documentos más recientes, una guía de recomendaciones de las que te dé el trabajo de 2010. Un plan nacional de preparación y respuesta ante la intensificación de la influenza estacional o ante una pandemia de influenza, que sería algo similar a lo que estamos viviendo, de 2010. Un plan nacional de protección de la salud ante el riesgo de bioterrorismo de 2004. O sea, nos vale gorro la seguridad desde el punto de vista sanitario. Y bueno, no voy a meterme con el Insabi porque no acabaríamos con eso. Pero lo que vemos es que, de alguna manera, en México no se ha tomado en serio la posibilidad de pandemias de este tipo. Una de las cosas que vemos es que sí, tenemos un Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Lo presumimos porque es el primer laboratorio en México con un laboratorio de nivel bioseguridad 3 de gran importancia. Pero es el único en el país, el único en el país aquí en la Ciudad de México. Entonces, si alguien se infecta en Tijuana, hay que tomar muestras serológicas, mandarlas a la Ciudad de México, analizarlas con el tiempo que lleva hacer la incubación, regresarlo. Y esto es simplemente inaceptable en un país que se preocupa efectivamente por la salud de su gente. Es preocupante lo que está pasando, sí, ya son 21 países en los que hay presencia del virus. Es preocupante lo que está pasando, sí, ya está en América. Hay tres casos confirmados en Canadá y cinco casos confirmados en Estados Unidos. Es preocupante, sí, porque el primero de esos casos se localizó en el estado de Washington, pero tenemos dos casos en California y el más reciente está en Arizona. Es preocupante, sí, porque no está en la parte alta de Arizona. Está en el condado de Maricopa, ahí donde se hizo famoso el sheriff Arpaio, muy cerca de la frontera con México. ¿Qué tanto va a tardar el virus en viajar hacia acá? No estamos tomándolo en serio. Y simplemente para mencionar que no se está tomando en serio, quiero mostrar dos gráficas. Esta gráfica, la línea azul, muestra cómo ha venido evolucionando el número de contagios a partir del 19 de enero hasta el día de ayer. Tuve que llegar a hacerlas hace ratito a mi laboratorio y la línea roja muestra cuál sería la tendencia de crecimiento y veríamos que para el 6 de febrero tendríamos poco más de 13 mil contagios a nivel mundial. Ciertamente no es tan preocupante porque hasta ahorita la tasa de mortalidad anda en el 3 por ciento, pero esto no quiere decir que no vaya a aumentar. ¿Por qué? Porque China, la cuna del SARS hace algunos años, con el conocimiento que adquirieron además a partir del MERS, entonces tiene buenos programas de control. Pero países como México que no conocen el virus, que no tienen programas institucionales, que no tienen planes de seguridad pública, pues quién sabe cómo nos vaya. Nos fue muy bien en 2009, tuvimos una baja inclusive menor que la baja de mortalidad que tuvo Estados Unidos, pero resulta que la tasa de mortalidad en Estados Unidos fue porque el virus era diferente al virus mexicano. Entonces, pero hice otra gráfica, esta gráfica la hice a partir no del 19 de enero, sino del 23 de enero. Y la línea de tendencia nos muestra que para la misma fecha, 6 de febrero, tendríamos alrededor de 18 mil contagios. Es decir, la tendencia es exponencial. ¿Por qué? Porque la tasa de contagio se ubica en ese momento en 3.1. ¿Qué significa esto? Que una persona infectada puede contagiar por lo menos a 3, si no es que más. Entonces, que sea una llamada de atención para que el gobierno empiece a pensar en que la mejor manera de controlar una pandemia es prevenirla. Y para prevenirla necesitamos estar listos. Si no estamos listos y seguimos pensando en rifar el avión, nos va a llevar el virus. Por no decir que nos va a llevar otra cosa. Entonces, yo por ahí lo dejo, si después hay preguntas, con mucho gusto. Y si no, pues me espero hasta marzo que llegue y me diga, pregúntame. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ruiz. Los datos que usted ha dado son contundentes. Y sé que aquí los periodistas que nos acompañan nos van a hacer preguntas con las cuales usted va a poder demostrar más todos sus análisis y sus proyecciones de este virus. Y efectivamente, hay que tomar en cuenta lo que está haciendo China. Anunció la semana pasada que estaba haciendo un hospital en la ciudad de Wuhan y que le iba a durar en seis días, iba a construir ese hospital. ¿Con mil camas? Y salió en un periódico, creo que Fifi, salió la foto donde salía la imagen de cómo están las grúas, verdad, y las excavadoras ahí haciendo el hospital. Y por el otro lado, se veía la foto de un hospital que tuvo un incendio allí en la delegación de Coají en Malpa hace seis años y que aparentemente no se ha hecho. Y bueno, esto me parece que es muy importante. La comparación es muy importante porque definitivamente un país crece cuando hay inversión pública y es el que dispara el crecimiento económico y los mejores ingresos para nuestra población. Le doy la palabra a la doctora Cristina Rosa. Gracias, gracias por la invitación, gracias a los medios por su presencia. Ahora que estaban comentando lo de hospitales e infraestructura, recordaba el caso del paciente cero cuando tuvimos la influenza H1N1. El paciente cero vivía en La Gloria, en Perote, Veracruz, un niño de cinco años que ahorita tiene quince y cuando se detectó que él fue la primera persona infectada, pues obviamente todos los especialistas viajaron a La Gloria para examinarlo. Muchas personas también tenían curiosidad para ver al paciente cero. Vino mucho turismo a La Gloria. Hubo donativos de muchos gobiernos para mejorar la infraestructura hospitalaria. Se hizo una estatua. Ustedes pueden ir a La Gloria, hay una estatua del niño del paciente cero. El gobernador en ese tiempo le prometió a la familia recursos de por vida al niño para que se educara, para que fuera a la universidad. Y se habló también de construir un hospital. Bueno, quince años después no hay hospital. El niño tiene quince años. No le dieron su beca para que estudiara. Y lo cito porque ese es un ejemplo muy claro de que en México las políticas de salud no son políticas de Estado, son políticas de gobierno. Cambia el gobierno y cambia la política. Y yo voy a centrar mi reflexión en los pocos minutos de que dispongo respecto a la importancia de los temas de salud para la seguridad nacional. Yo creo que a raíz de lo que ocurrió en 2009, se empezó a tomar conciencia respecto a que la afectación que pueden generar epidemias y pandemias en las personas, en la sociedad, que es un componente fundamental del Estado. Recuerden que el Estado se compone de territorio, gobierno y población. Y si la población se enferma, y se enferma masivamente por un brote que resulta incontrolable, contra el que no hay antídotos, entonces ahí peligra su existencia. Por eso los temas de salud pueden ser temas de seguridad nacional. Cuando tuvimos la irrupción de la H1N1, y bien lo explicaba el maestro Loyola, se incorporó en las políticas gubernamentales el tema de salud. Pero, bueno, rápidamente quiero mencionar cómo ha evolucionado este tema, porque, por ejemplo, nosotros los temas de seguridad, pues siempre los hemos centrado mucho a partir de lo que define el gobierno como seguridad. Se habla mucho de seguridad, pero en realidad se busca salvaguardar al régimen en turno, aunque este concepto ha ido cambiando desde el fin de la Guerra Fría. Ahora nosotros asumimos que lo que amenaza la seguridad son cosas más cotidianas, cosas que le pegan a la población, por ejemplo, los temas alimentarios, por ejemplo, los temas económicos, o sea, el desempleo genera malestar social y eventualmente puede convertirse o coayuvar a problemas de seguridad. Y la salud es otro de estos temas. Bueno, pues resulta que en México, en 2005, siendo Vicente Fox presidente, fue cuando tuvimos por primera vez una ley de seguridad nacional en la que no se enlista, no se considera, ni a las epidemias, ni a las pandemias, como amenazas a la seguridad. Ustedes pueden corroborar esta información revisando la ley de 2005. Las pandemias y epidemias no fueron consideradas en ese momento como amenazas a la seguridad. Luego viene la pandemia de influenza H1N1, donde México es uno de los protagonistas, es un país donde efectivamente pegó muy fuerte, pegó en Estados Unidos, pero es una pandemia porque pegó también en diversas partes del mundo. A raíz de esto, el gobierno de Felipe Calderón, que era quien estaba en ese momento en la presidencia, da a conocer el programa de seguridad nacional 2009-2012, y ahí se incluye epidemias y pandemias en la categoría de riesgos para la seguridad nacional. Por primera vez vamos a ver qué se pondera a este tipo de flagelos en la agenda de seguridad. Luego, pues viene el gobierno de Enrique Peña Nieto, ustedes recordarán que él nos presenta un Plan Nacional de Desarrollo con el concepto de seguridad multidimensional, que incluye también epidemias y pandemias como un flagelo para la seguridad. Y de ahí llegamos al gobierno actual, que en su Plan Nacional de Desarrollo, que está redactado de manera así como, no sé, como discurso de campaña, bueno, no se considera pandemias y pandemias como un tema de seguridad, solo se hace alusión al tema de salud para indicar que se creara infraestructura y el famoso Insabi, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Entonces, lo poco que se avanzó, digamos, de Calderón para acá, se echa por tierra en el momento actual. El maestro Loyola, pues ya refería cómo se ha comportado el virus. Tenemos los boletines que diariamente está dando a conocer la Organización Mundial de la Salud. Así se veía el 26 de enero. Como pueden ver, es una enfermedad muy contagiosa. A pesar de que la tasa de letalidad sí anda como entre el 3 y el 4 por ciento, en realidad es muy contagiosa. Entonces, el 26 de enero, pues ven en rojo, básicamente, a China, dos casos en Estados Unidos, cuatro casos en Australia. Si nos vamos al 27, aumenta el número de casos, aumenta el número de países. Y así podemos ver hasta el boletín del día de ayer. Este es el de anteayer, el del 28. Y el de ayer, pues ya nos habla de una propagación muy considerable. Ahí también nos ponen un recuadro China, cómo de Wuhan se ha extendido a buena parte del territorio. Y bueno, los datos que nos proporcionó ayer en esta actualización la OMS, pues habla de 6.065 casos confirmados globalmente, 5.997 confirmados, 9.236 sospechosos, 1.239 enfermos de manera severa y 132 decesos. Fuera de China hay 68 casos confirmados en 15 países. Y, pues evidentemente, como decíamos, por tratarse de un tipo de coronavirus muy, muy contagioso, pues esperamos que se siga propagando en el mundo. Hay muchas condiciones que van a influir ciertamente para la propagación del virus, pero nosotros tenemos que pensar en nuestro país. Hace un momento yo refería, pues el problema de que temporalmente se consideró que era un tema importante el de epidemias y pandemias, pero en el gobierno actual no. En el gobierno actual también se desmanteló al Seguro Popular, que como sabemos ha dado una cobertura de entre 57 y 60 millones de personas. El Seguro Popular va a ser sustituido por el Insabi, pero el Insabi no existe todavía. Incluso hay discrepancias entre gobernadores de los estados para determinar si se crea o no. Parece que el presidente ya habló con ellos y ya dijeron que siempre sí. Pero mientras tanto tenemos aproximadamente al 45% de la población en México sin cobertura en servicios de salud. Tenemos una escasez de vacunas. Hay enfermedades que están resurgiendo en este momento. Esto ya lo vimos con el sarampión, muy, muy preocupante. México estaba a punto de erradicar el sarampión. Y por una serie de políticas muy absurdas de los países desarrollados como Francia, Gran Bretaña, muchos padres de familia han decidido que no van a vacunar a sus hijos que porque se tiene el rumor a la creencia de que vacunarlos les produce idiotes. Entonces se ha dejado de vacunar a los chicos. Y el caso que reactivó el sarampión en México nos vino de Francia, en un vuelo de France. Una niña de 5 años venía con sarampión y, bueno, a partir de ahí resurgió en nuestro país. La mala noticia es que, la buena es que no resurgió aquí, nos la trajeron, pero ahí entran los temas de globalización y de la facilidad con la que se propagan los brotes. La mala noticia es que no hay vacuna contra el sarampión, ¿no? Y, por otro lado, tenemos una escasez en general de medicamentos. Los oncológicos ya lo vimos la semana pasada para niños con cáncer. Y ayer veíamos una noticia también muy preocupante respecto al aumento en los precios de los medicamentos. Entonces, ante la pregunta de qué tan preparados estamos para hacer frente a emergencias sanitarias, parece que lo que ocurrió en 2009 está en el olvido. No se percibe ni se dimensiona a la salud propiamente como una preocupación siquiera en materia de seguridad nacional. Y, obviamente, cuando llegue el virus, porque es muy posible que llegue, si ya se marcaba que, pues ya está incluso en estados fronterizos de Estados Unidos, es inminente que va a llegar. Esto va a ser una sobrecarga brutal para el sistema de salud pública de nuestro país, que de suyo ya está sobrecargado. Entonces, ¿qué se debe hacer? Mis reflexiones finales son que la salud no puede ser un botín político ni rehén del revanchismo entre el gobierno en turno y administraciones precedentes. La salud debe ser política de Estado, no política de gobierno. De manera que si cambia el gobierno, la política de Estado continúe y garantice la supervivencia de la población en las mejores condiciones. Existe una percepción en el actual gobierno de que lo hecho por administraciones presentes fue deficiente en salud y en otros temas. Y por ello hay que desmantelar ese sistema precedente. Por supuesto que el costo es demasiado alto porque lo que está en juego es la vida de los mexicanos. Recuerden ustedes que a la salud la apreciamos en ausencia. La salud es un tema toral para la seguridad nacional y debe ser incorporado en la lista de prioridades nacionales al más alto nivel. Gracias. Muchísimas gracias. Yo preguntaría si estuviste en China. No. Bueno, a ver, vamos a continuar con la conferencia de prensa. Entonces le daría a ustedes la palabra. Si nos gustaría, si se van presentando, nos van diciendo sus nombres. Y haríamos una ronda de preguntas para que los conferencistas, prensistas, no sé, si quieres, si tenemos a Óscar González de Justicia TV. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, bueno, pues, concretamente con todo lo que se ha dicho, bueno, la pregunta sería, ¿México está o no preparado, pues, para enfrentar las emergencias sanitarias? ¿Y cuál sería el impacto económico, social y político, o en todo caso químico o de salud, en cada una de las áreas que tendría esta situación si se presenta en México? Muchísimas gracias. Tomaríamos otras dos, ¿no? Sí, Rosario González de Radiocentro. ¿Cuál es el impacto económico que tendría en México una, si llegara el virus y que se extendiera el impacto económico? Y también, ¿qué debe de hacer el gobierno de México de manera inmediata para poder afrontar la llegada del virus? Muy bien. Y otra más. Ok, tenemos a José Antonio Aranda de Grupo Asir. Muy buenos días. A mí me gustaría preguntarle, menciona la doctora Cristina Rosas que es inminente la llegada del virus. Esto es un poco entre especulación y también una ruta lógica, ¿no? En caso de esta llegada, menciona que no estamos preparados. Entonces, ¿cuál sería el escenario de crisis que tendríamos en una infección ya masiva en relación a este coronavirus? Y si de verdad la población tiene que estar preocupada por esta situación o debe mantenerse en calma todavía. Gracias. Sí, maestro. Por favor, le doy la palabra a usted. Gracias. Gracias. En mi concepto, no. México no está preparado. Está inclusive menos preparado que antes. Ya lo comentó la doctora Rosas. Porque en los planes no existe algo relacionado. Ciertamente, lo que hizo Fox y lo que hizo Calderón era bastante deficiente. Pero tener algo deficiente a veces es mejor que no tener nada. Hay problemas de carácter económico porque no hay dinero en el sector público. Se ha recortado el presupuesto al sector salud. Y en consecuencia, si llega demasiado fuerte el virus, no estoy diciendo que no va a llegar, va a llegar. Pero puede llegar poco a poquito o puede llegar de golpe, que empecemos con hoy uno, mañana quince y para el fin de semana trescientos. Y que vaya creciendo de manera exponencial, como traté de mostrar en las gráficas. ¿De dónde va a sacar el dinero el gobierno para conseguir los antivirales necesarios para darle a la población? Seguramente no los tienen porque se han dedicado a conseguir paracetamol y agua bendita. Porque es lo más que pueden hacer. Que te bendiga Dios y a ver qué te pasa. Las consecuencias económicas, pues obviamente habría un gran ausentismo laboral. Por lo tanto, bajaría la productividad. Y aunque nos digan que aunque no haya crecimiento, hay justicia, pues no, no hay justicia. Porque si no hay crecimiento y baja la actividad laboral y como consecuencia baja la productividad, pues mucho menos va a haber posibilidad de que la microeconomía se vaya recuperando. Aunque la macroeconomía esté tan bien que mantuvimos la inflación en niveles de un dígito. Entonces, es mi punto de vista. Gracias. Maestro, por favor. Sí, el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, pues establece una serie de medidas que se deben de tomar cuando se confirma un brote. Y bueno, el coronavirus, pues ha sido más que confirmado. Entre las medidas, pues se habla de la contención. Sí, China para muchos está tomando medidas verdaderamente draconianas propias de un régimen autoritario. Pero para responder lo de los impactos económicos, yo quisiera pedirles que hiciéramos una retrospección a 2009. Cuando en México tuvimos prácticamente que interrumpir todas las actividades, la UNAM se roto, a las escuelas suspendieron clases, todos los comercios cerraron, no hubo partidos de fútbol, los tuvimos que ver en la tele, los estadios, no podía haber concurrencia de personas porque se quería evitar el contagio del AH1N1. Esto fue catastrófico económicamente para México porque veníamos de la recesión del 2008, cuando se cayó el PIB a menos 7%. De hecho, México fue una de las grandes víctimas de la recesión del 2008. Ningún país tuvo una caída tan brutal de su PIB como México. Y luego viene lo del AH1N1, con pérdidas económicas, con desconfianza del turismo. La entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández, suspendió los vuelos a México. Ahora vicepresidenta, ¿verdad? Suspendió los vuelos a México. Se creó un estigma contra los mexicanos. Las exportaciones de cerdo fueron rechazadas, de cerdo mexicano, fueron rechazadas en todo el mundo, porque acuérdense que el AH1N1 es una recombinación de un virus porcino aviar con humano. Y entonces, hasta en Egipto mataron no sé cuántos cerdos porque pensaban que el cerdo era el causante. Entonces, se crearon estigmas, sufrió la industria turística, vino poca gente. Dicen que esto llevó al colapso de mexicana de aviación. Incluso, si esto se confirma, si esta es la razón, yo creo que también había algunas deficiencias en el manejo de la aerolínea. Lo cierto es que los impactos de una epidemia y una pandemia son devastadores económicamente. Ahora estamos viendo las cifras de cómo están cayendo las bolsas. Pero, en el caso de China, pues se tiene previsto que este año crezca menos, sí, de lo que se había anticipado. China ya no crece a tasas de dos dígitos. Eso ya pasó hace tiempo. El pronóstico para este año es que iba a crecer 6.1. Lo que se está diciendo es que esta pandemia, esta epidemia, perdón, le puede costar varios elementos porcentuales. Del PIB podría crecer solamente al 5.8 o quizá menos. Entonces, ellos ya vivieron el SARS de 2002 a 2004. Y yo recuerdo haber hecho un vuelo a China a finales de 2003 y yo era la única pasajera en el avión con la tripulación. O sea, sí, de fatídico, así, de devastador puede ser una pandemia como la que ahora se está perfilando con el coronavirus de 2019. Gracias, doctora Rosa. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que se está, ya estamos viviendo en estos momentos una caída, una desaceleración económica, pero una desaceleración que a pesar de que se firmó el tratado de Estados Unidos con China o la guerra comercial entre China y Estados Unidos y el tratado del T-MEC, bueno, efectivamente estamos en una situación que hay que prever. Y no vemos por parte del gobierno mexicano estar tomando acciones concretas de inmediato, principalmente en salud y principalmente en algo que es muy importante, que es lo que realmente dispara la economía, es la inversión pública. Entender la economía, no necesitamos grandes modelos econométricos ni tener doctorados en economía, ni doctorados en Harvard, ni en Cambridge, ni nada. La economía, simplemente la única manera para poder disparar la economía que ha venido descendiendo desde hace más de un año es inversión pública y es la creación de empleo y eso a su vez va a aumentar el ingreso de las familias y por lo tanto la inversión privada entra de inmediato. O sea, no se necesitan grandes proyectos ni estar hablando sobre las próximas inversiones que se le van a dar al sector privado, sino simplemente la clave para el crecimiento y en estos momentos, la clave para el crecimiento es la política pública y en estos momentos es importantísimo poner a debate qué política pública estamos desarrollando para la salud de la gran población. Como dice la doctora Rosas y como lo ha demostrado el maestro Ruiz en sus proyecciones, el virus está por venir, no dudemos que ya lo tenemos en casa porque tarda 14 días en incubación. Hasta se me enchina el cuero, pero bueno, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Les doy la palabra nuevamente. Yo quisiera hacer una aclaración o un acotamiento a algo que acabaste de mencionar que es muy importante. Hay una enorme diferencia entre el SARS, el MERS y este virus. El SARS y el MERS se podían contagiar una vez que el paciente desarrollaba síntomas. Este no. El paciente puede no presentar síntomas y estarlo transmitiendo. Entonces es mucho mayor el riesgo porque podemos estar en contacto con alguien que no presenta los síntomas, pero está contagiado. Entonces eso es un riesgo enorme, enorme. No es por meter miedo, pero ya está prácticamente en nuestra frontera. Hay que levantar un muro para que no pasen de allá para acá. Muy bien. Sí, por favor. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? No sé, a ver si se escucha. Yo nuevamente Antonio Aranda de Grupo Acer. Yo les había comentado acerca precisamente de la proyección de cuándo iba a llegar. No se puede tener una fecha exactamente, pero por lo que mencionan, en los próximos casos, 14 días, entonces tenemos la probabilidad de ver los primeros casos ya de coronavirus en México, tomando en cuenta esto que menciona el maestro Benjamín. Y entonces, en este momento, las medidas que ha tomado el gobierno mexicano hasta el día de hoy son buenas, son insuficientes, son correctas, faltan algunas más. Si faltan algunas, ¿cuál sería la principal? Y si han hecho algo correcto, ¿cuál es lo que se han hecho bien? Hace unos días llegó procedente de China un vuelo de High Night Airlines a Tijuana. Y las autoridades de Baja California, pues, sanitarias, inspeccionaron a los pasajeros y demás. Y bueno, eso está muy bien. Hay protocolos, obviamente, que se tienen que seguir. Pero no me queda claro cuál es la actuación federal ante este tema. A mí me queda la impresión de que, si bien tenemos un INDRE que hace vigilancia epidemiológica en la Secretaría de Salud, lo cierto es que, en términos de capacidad de respuesta ante este desmantelamiento del sistema de salud pública que está viviendo nuestro país, es mínima. Entonces, es preocupante. Obviamente, tenemos institutos de investigación, tenemos el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que en 2009 se vio sobrepasado por la demanda de casos que se vieron aquejados por la enfermedad. Pero no es suficiente. Se requiere una planeación. Lo mejor para lidiar con emergencias sanitarias siempre es la preparación para ellas. No porque ya tuvimos el AH1N1, ya estamos exentos de alguna epidemia. No. Eso tendría que habernos servido para aprender lecciones, para la preparación, para generar vacunas, para hacerle el hospital al niño cero y otros hospitales más. En fin, cosas que no se han hecho. Nosotros somos muy coyunturales. Por eso decía yo que en este país lo que funciona más son políticas de gobierno, no de Estado. Y la salud tiene que ser necesariamente una política de Estado, que permanezca en el tiempo y que cuente con la preparación suficiente para enfrentar emergencias sanitarias. Muchas gracias. Elizabeth Díaz, de Canal 11. Nada más, nada más hacer un comentario. El paciente número uno en Estados Unidos, en Washington, al norte, se confirmó el 21 de enero. El de Arizona, el 26 de enero. Si cinco días para viajar, no está diciendo que el virus saque alas y ahí les voy, hijos de su madre. Agáchense. Pero esto permite pensar en la posibilidad de que antes del Día del Amor y la Amistad, ya vamos a tener el virus aquí. Y eso posiblemente reduzca sensiblemente la asistencia en moteles. Lo cual tiene un impacto económico fuerte. No me van a decir, ¿no? Ya no van a vender chocolates. Gracias, Elizabeth Díaz, de Canal 11. Doctora, maestros, una pregunta. Ante un gobierno ineficiente, una falta de política de prevención ante escenarios como los que ustedes están describiendo, ¿qué recomendar a la ciudadanía? ¿Cómo madurar como ciudadanía ante un escenario en el que nos encontramos a céfalos? Y por otro lado, ¿el crecimiento económico preocupa? Hoy los resultados del INEGI, pues fueron sumamente desalentadores. Ya se habla de recesión. Los choques externos que podría generar esta epidemia o pandemia, ¿cómo impactará? ¿A qué niveles impactará a México, que está tan necesitado de inversión, crecimiento, empleo, desarrollo, productividad? Bueno, es que es la pregunta que debería de contestar el presidente. Más bien, sí. Sí, pues sí, es una pregunta bastante amplia. Definitivamente, bueno, uno, el virus ya está aquí en México, porque como les dije, son 14 días de incubación. Entonces, lo dijo muy bien el maestro, o sea, no se notan los síntomas, el contacto está sin sentir los síntomas, sino se presenta 14 días después. Entonces, esto ya está. Segundo, pues sí, efectivamente, insisto, la inversión pública es lo que genera, independientemente de que estemos en un marco global, recesivo, con mucha incertidumbre, mucha fragilidad, independientemente de eso, la política sale, la política pública es muy importante, e inversión pública. Insisto mucho en inversión pública, porque es la única que genera el empleo. Y precisamente retomo que esta mesa de esta conferencia de prensa ha sido organizada por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, porque China es una buena elección. Porque cuando se presenta la crisis del 2008 y empieza a haber una caída drástica a nivel internacional, que se fue presentando principalmente en Europa, bueno, Estados Unidos, Europa, y después posteriormente en países latinoamericanos, Brasil, incluso Argentina, India, los llamados BRICS, ¿verdad? Fue después, pero China tomó una actitud impresionante días después del 15 de septiembre del 2008, que fue inyectarle a través de su banco central 1.8 trillón, hablo trillón porque serían billones de, o sea, nunca me he podido imaginar en dinero qué es eso, pero China inyectó 1.8 trillón dólares, o sea, 1.8 billones de dólares, si lo hacemos la translation, la traducción al español, y eso permitió una gran inversión pública en infraestructura, y vemos el crecimiento en trenes, el crecimiento en aeropuertos. O sea, una inversión pública en salud, en educación, tiene, en su, incluso en cómo ha becado a sus mejores proyectos en universidades de Estados Unidos y europeas y de otros países, y además crea, incluso ya años, tres, cuatro, cinco años después, la llamada Ruta de la Seda. Entonces, eso es una concepción de lo que es la política de Estado y es lo que está hablando la doctora Rosas. O sea, no es que un día un partido viene y dice que todo lo que se hizo en el anterior es neoliberal, y por lo tanto, eso simplemente no sirvió. Esto me parece realmente dramático que se siga utilizando palabras que se han vuelto ya para discursos de campaña, discursos del Zócalo, cuando ni siquiera se entiende lo que es la palabra neoliberal, que es, en el fondo, un cambio estructural, económico, comercial, productivo, financiero, etc. Entonces, aquí es donde, ¿verdad?, nosotros, los académicos, y principalmente de esta universidad, nos preguntamos, bueno, ¿hacia dónde vamos sin la inversión pública? Y, por lo tanto, ¿qué es lo que debe de hacer, verdad?, este país a través de una política de Estado? Y le doy la palabra a la doctora Rosas. Preguntaba la periodista de Canal 11 sobre cosas que como ciudadanos podemos hacer. Una de las funciones de nuestra universidad, de la comunidad académica, es informar, no alarmar. En este sentido, creo que hay muchas cosas de sentido común y lecciones que tendríamos que retomar de lo que vimos en 2009. Recordarán cómo se sanitizó a la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no?, cómo se limpió el transporte público. Yo recuerdo aquí en las aulas de la universidad, cuando regresamos, cuando se reanudaron las labores, pues las puertas de los salones decían, salón sanitizado. Claro, lo menciono porque sí se hizo mucha limpieza y demás, se acabaron los cubrebocas, luego se consiguieron más, en fin, pero se hizo por única vez. ¿Por qué no tenemos hábitos de limpieza en la sociedad mexicana? Eso ayuda mucho. Es muy importante el manejo de basura, es muy importante el acceso al agua. Tenemos una parte importante de la población mexicana sin acceso al agua, y el agua es fundamental tanto en emergencias sanitarias como para la vida cotidiana. También, pues, hablar de cosas que tendrían que hacerse costumbre. Si nosotros nos resfriamos, si presentamos un cuadro como el que se ha estado ventilando en medios de comunicación, que caracteriza a las personas afectadas por el nuevo coronavirus, pues lo mejor es asistir al médico, no automedicarse, ir con el médico, seguir el tratamiento que se indique. Para el coronavirus, ya sabemos, no hay una cura, pero sí se puede atacar, obviamente, los síntomas, es en lo que se ha estado trabajando. Felizmente, el coronavirus 2019 no es como el MERS, el MERS es otro coronavirus, el síndrome respiratorio agudo severo del Medio Oriente, que asoló a varios países del Medio Oriente y a Corea del Sur entre 2012 y 2015. El MERS tiene una tasa de letalidad del 40%. Esto significa que de cada 10 personas que se enfermaron del MERS, 4 murieron. El coronavirus que estamos enfrentando ahora no tiene esa tasa de letalidad. El SARS tampoco, pero cada coronavirus es diferente y también se comporta diferente en tipos de población. Recuerden lo de los fenotipos, ese es otro tema fascinante, ¿sí? Porque cuando analizamos fenotipos también nos damos cuenta de que hay cierta predisposición por grupos raciales a determinadas enfermedades, ¿no? Entonces, si ustedes ven el mapita, este, regreso, el mapa del último comunicado que nos da la Organización Mundial de la Salud, sí vemos que se acentúa marcadamente el problema en Asia. Sí lo vemos. Habrá que ver los fenotipos, habrá que hacer una revisión genética del genoma, del ADN, etcétera. Pero lo cierto es que hay muchas cosas que como ciudadanos y usando el sentido común podemos hacer y nuestra salud también es nuestra responsabilidad. Tampoco podemos esperar que hagan todo por nosotros. Claro que esperamos que el gobierno, pues, dé accesibilidad a los servicios médicos. Ese es el problema, la accesibilidad. Que si nos enfermamos podamos acudir a un hospital y recibir el tratamiento que requerimos. Ese es el problema más grave en estos momentos. Tenemos una pregunta en redes. Me podrían indicar si se sabe cuánto tiempo debe de estar aislado un pasajero proveniente de Wuhan y cuáles son las recomendaciones necesarias y urgentes en México. Si el pasajero no presenta síntomas, no hay por qué aislarlo. El problema, mencionaba la doctora Rosas, que ya recibimos en Tijuana un avión proveniente de China, que todos los pasajeros 163, si mal no recuerdo, no presentaron síntomas. Pero nuevamente recordemos que tardan 14 días en incubar. Por lo tanto, podría haber pacientes infectados asintomáticos. Eso no lo podemos saber. Es ligeramente complicado. Sería carísimo que en cada vuelo que viene de China tomáramos muestras serológicas para hacer el análisis. El INDRE colapsaría en media hora y entonces nos llevaría el tren peor. Pero dentro de lo mismo que mencionaba la doctora Rosas, las cosas tan sencillas como si vas a estornudar o vas a toser en el hueco del codo, no en la mano, no saludarnos de mano, no saludarnos de beso. Bueno, si nos sentimos mal, quédate en tu casa, ponte a ver Netflix o ponte a ver Canal 11 o Foro TV o... ¿Quién más anda por ahí? A todas las medias que están ahí. O ponte a oír a Villalbazo para que termines así con los pelos. Es que es muy especial. Pero bueno, el equilibrio lo da Ñaki Manero, ¿no? O si quieres divertirte, ponte a oír Espacio Deportivo de la Tarde, que es tu mejor programa de la radio. Y eso que no es nada serio. Pero, o sea, la recomendación es quédese en su casa. Quédese en su casa porque a lo mejor no es el coronavirus, a lo mejor es influenza, a lo mejor es un catarro normal. Pero si usted lo sufre, no ande contagiando. Entonces, si empezamos por protegernos a nosotros mismos, pues protegemos a la sociedad. Yo nada más quiero recordar que en 2009, un político muy famoso actualmente dijo que la epidemia de H1N1 era un invento genial del gobierno de Felipe Calderón. Y lo dijo el día que su asesor, Manuel Camacho, salía del hospital por haber estado internado por tener a H1N1 a una edad avanzada. No quiero decir nombres, pero anda rifando un avión. Una cosa muy rápida, estamos en la estación fría, en la estación donde la influenza pega muy fuerte. Entonces, sí es necesario tomar precauciones como sociedad, porque igual tenemos una gripa, una gripa estacional, influenza estacional. Está bien, pero no está de más checarnos y, bueno, cumplir con todos estos protocolos que nos obligaron a cumplir en 2009. O sea, si lo hicimos, entonces, ¿por qué no lo seguimos haciendo? Gracias. Y que incluso hace dos días la UNAM sacó el comunicado de lo que acaba de decir el maestro Ruiz, ¿no? No saludar de mano, prever que si tiene uno, pues, un catarro, pues, más vale cuidarse, ir al médico, ¿no? Y, bueno, y a la hora de estornudar también, este, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, y sobre todo estarse lavando las manos, que esto es muy importante. Por eso es que la infraestructura y el acceso al agua no solamente es necesario, es un derecho humano. En México, desgraciadamente, tenemos zonas donde no hay acceso al agua. Pues, muchísimas gracias. ¿Ha habido una postura irresponsable del gobierno ante una situación que ya está presente en México? Es que no hay postura. No hay postura. Y no tener una postura es una postura, ¿sí? Es dejar a la incertidumbre el futuro de la salud del pueblo de México. Está habiendo irresponsabilidad del gobierno. Usted lo está diciendo, sí. No, yo le corroboro. Si no hay responsabilidad, por lo menos indiferencia e ignorancia. Y omisión. Y eso también es corrupción. Les damos las gracias por haber asistido a esta conferencia, al programa universitario de estudios de Asia y África. Y al Centro de Ciencias de la Complejidad, por haber facilitado, se realizará la conferencia. Bueno, les voy a tener tantito. La, la doctora Rosa se me mandó. Vámonos, doctora. Nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.